Buenas tardes. Estamos hoy con Gonzalo Costa, co-founder y director de Next TP Labs, una aceleradora que está teniendo un éxito espectacular, transformando el landscape de startups de América Latina. Yo he conocido a Gonzalo hace un par de años, solamente, dos, tres años, una cosa por el estilo, y estábamos charlando sobre cómo podíamos hacer para construir un futuro mejor. Y Gonzalo estaba pensando en ese momento con Ariel y con Marte y otro grupo de personas en Next TP, y él decía, yo creo que podemos construir un futuro mejor ayudando a emprendedores a tener éxito y a crear emprendimientos de base tecnológica. En el momento me pareció un poco, bueno, sí, puede ser, qué sé yo, pero después fui y vi lo que era un evento de lanzamiento de startups de Next TP, y realmente, digamos, fue como entrar en un mundo aparte, donde había gente haciendo cosas que supuestamente son imposibles. Gonzalo, es un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por participar y contame un poquito sobre tu background, qué es lo que estás haciendo, qué es Next TP. Hola, Nacho. Primero, gracias por la invitación. Un lujo estar acá y te felicito por lo que estás haciendo. Creo que hacía falta este tipo de eventos y de gente que se anime a hacer, así que bienvenido y gracias por la invitación. Te cuento rápido sobre mí, soy un ingeniero industrial que durante muchos años trabajó en bancos, hice banca de inversión, trabajé acá en Argentina y en Estados Unidos. Ahora estoy tratando de limpiar mis pecados y de recuperarme de esos años de banquero o de bancario. Y long story short, hace tres años, un grupo que somos una combinación de emprendedores que vendieron compañías con consultores o banqueros, con gente que viene del sector más corporativo y un emprendedor Endeavor. Nos juntamos y vimos que en Latinoamérica había un montón de talento, sobre todo enfocado a empresas de tecnología. Vimos también algo que estaba pasando, que salía en los diarios, que no descubrimos nada, que tiene que ver con que nunca la historia fue tan... 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 ...arrancar una compañía de tecnología. Sigue siendo muy difícil, pero dar un concepto, o sea, porque los costos de tecnología bajaron, o Google, etc. Y veíamos que había una oportunidad enorme para ayudar a esos emprendedores. Y creíamos que, a ver, las barreras de capital, de acceso a capital, es como suele ser lo más tangible para un emprendedor que está arrancando. Pero también entendemos y estamos convencidos que hay otras barreras que son menos tangibles, que tienen que ver con el acceso a contactos, acceso a gente que tuvo experiencias anteriores y que pueden agregar. Y creíamos que armando NXTP, que es básicamente un fondo que invierte en startups con un modelo bien hands-on, bien de estar trabajando y ayudar a las compañías a probar ese concepto de negocios, creíamos que había una oportunidad enorme. Por un lado, una oportunidad de negocios, pero al mismo tiempo algo que nos divertía mucho, que es ayudar a que emprendedores cumplan sus sueños. Que suena muy idealista, pero realmente es algo que nos motiva muchísimo y yo creo que soy un afortunado de poder trabajar de esto todos los días. Con lo cual, más o menos en septiembre de 2011, arrancamos NXTP como un pequeño fondo, que queremos ser los primeros inversores en compañías de tecnología, enfocado en toda la región, en Latinoamérica. Arrancamos en Buenos Aires, a los cuatro socios fundadores estamos en Buenos Aires y somos argentinos, pero creíamos que nosotros mismos nos consideramos más emprendedores que inversores profesionales. Lentamente vamos aprendiendo a ser mejores inversores, pero el foco siempre fue ser un equipo de emprendedores, ayudando a emprendedores con sus proyectos. Y lo que arrancamos fue básicamente un fondo con un modelo de aceleración que se puso de moda hace unos 6, 7 años en Estados Unidos, que tiene que ver con hacer muchas inversiones bien pequeñas al principio y ayudar a esos equipos que están arrancando a demostrar un modelo de negocios, demostrar que son capaces de lograr algo y recién después ayudarlos a crecer la compañía, a levantar más capital, a desarrollarse, etc. Hoy creo que en Latinoamérica debemos ser el fondo más activo de la región medido en cantidad de inversiones. Hicimos más de 160 inversiones en estos últimos 3 años. Tuvimos un par de exits, un par de compañías que se vendieron el portafolio, que nos parece que es muy temprano, pero nos anima a que algo está pasando. Y tenemos un enorme valor en las compañías del portafolio que lograron sobrevivir y que les va bien. La verdad que eso nos entusiasma muchísimo. O sea, pasamos nuestro día seleccionando compañías, invirtiéndolas en esas compañías, ayudándolas a crecer. Una parte tiene que ver con el capital, pero creemos que la parte más importante tiene que ver con eliminar otras barreras, que tiene que ver con el acceso a mentores. O sea, nosotros somos un programa basado en mentores y cuando arrancamos en el 2011 pusimos muchísimo más foco en armar esa red de inversores, que al mismo tiempo eran mentores. Es básicamente gente que hizo cosas relevantes en tecnología en toda la región y en Estados Unidos. Y hoy lo contamos porque realmente funciona. Funciona que tenemos una red de más de 150 mentores en toda la región y en Estados Unidos. Y creemos que algo que está cambiando en Latinoamérica, lentamente, pero por suerte está cambiando, es esto de imitar ciertas cosas de Silicon Valley. Si querés me adelanto un poco, pero creo que mucha gente habla de replicar Silicon Valley y yo creo que es imposible, pero sí creo que hay ciertas cosas que podemos y debemos copiar o por lo menos imitar. Y nos entusiasma que estamos empezando a ver esos cambios en Latinoamérica. Gente que es más colaborativa, que no espera nada a cambio en el primer intercambio. Cuando arrancamos nos llamaba la atención que nos era más fácil ir a San Francisco o a Palo Alto, conseguir reuniones con gente importante de lo que nos costaba acá en Argentina o en Chile o en Brasil. Eso creo que por suerte está cambiando lentamente. O sea, tiendo a ser bastante optimista, pero creo que nuestro granito de arena es que estamos tratando de cambiar ciertas cosas de la cultura latinoamericana que creo que terminan yendo en detrimento de esto de invertir más en innovación y apoyar equipos que están arrancando. Gonzalo, creo que una cosa que es difícil de entender para quien no está viendo esto, digamos, en el día a día y recomiendo fuertemente que vayan y experimenten lo que es un encuentro de NXTP, es cuán verdad es esto de colaborativo. Y yo veo que muchas veces hay ciudades o países que están pensando, bueno, digamos, en geopolítica, en lógica de geopolítica. Y ustedes están yendo por toda la región, colaborando con todo el mundo y creo que capturando mucho mejor, y lo mismo los emprendedores, capturando mucho mejor lo que es el futuro, que es mucho más parecido a lo que vemos también en Silicon Valley y una lógica más colaborativa. ¿Por qué no me contás un poco más sobre esta lógica? ¿Cómo tiene sentido de negocios inclusive esta lógica? Y también desde el punto de vista personal. Yo creo que hay, si querés, en Silicon Valley como el ejemplo de esto, del modelo colaborativo, tiene distintos nombres. Algunos le llaman payback porque a algunos les fue bien y después quieren devolver. Otros le llaman payforward, como diciendo apuesto que el día de mañana vuelva. Otros son más esotéricos y le hablan de karma. La verdad que no tenemos preferencia por el nombre, pero sí creo que en temas de tecnología y con este espíritu colaborativo se está comprobando que ser buena persona y colaborar y ofrecer algo sin esperar nada a cambio. El día de mañana termina volviendo. Yo creo en esto que todo vuelve. En Latinoamérica el punto de partida suele ser bastante más duro, más negativo, quizás más transaccional, pero creo que hoy por suerte la información vuela, con lo cual hoy tenemos acceso a lo que pasa en todos lados. Y hay una minoría de gente que está empezando a cambiar esa forma de actuar. Creo en el efecto multiplicador, creo en las compañías que les fue bien, ejemplos como Marcos Galperín, que me sacó el sombrero y es nada, tenemos el lujo de contarlo como inversor y mentor nuestro. Es un ejemplo para la región. Creo que ese tipo de ejemplos realmente están empezando lentamente y llevando mucho tiempo, pero a permear. Y hoy lo que vemos es que hay ex empleados de Mercado Libre que entienden cómo Marcos o Hernán Casado o gente de Mercado Libre los ayudó desinteresadamente y fueron transformando sus compañías en base a eso. Y hoy les toca devolver. Algunos les toca devolver, otros les toca apostar para adelante. Pero creo que realmente hay un cambio de eso. Sé que suena un poco idealista, pero hoy yo creo que, a ver, nuestra propia base de mentores es un ejemplo de eso. Nosotros, gran parte de la inversión que ponemos en las compañías es un intangible, tiene que ver con acceso a esta red de mentores y nosotros no pagamos por eso. No le cobramos a las compañías que invertimos por el mentorship, tampoco le pagamos a los mentores. Y cuando arrancamos teníamos una duda de qué tan factible era esto. Y hoy tenemos una red de más de 150 personas en Latinoamérica, en Estados Unidos, algunos en Europa, que desinteresadamente están disponibles y dedicando tiempo a las compañías. O sea, sí creo que en el fondo el punto de partida es algo desinteresado, pero después termina siendo ojalá que se generen negocios. Con lo cual yo creo que soy optimista respecto al futuro. Creo que lentamente nos vamos dando cuenta que hay una forma diferente de operar. Y creo que los emprendedores o los startups son los que van a terminar salvando, o sea, no solamente generando innovación, sino salvando a nivel económico a la región. Sé que suena como un statement de larguísimo plazo y demasiado idealista, pero realmente creo que eso está empezando a pasar ahora. Y creo que nuestro pequeño grano de arena tiene que ver con ayudar a que eso. O sea, nosotros somos inversores, somos un servicio a los emprendedores. Los verdaderos héroes y los que toman el riesgo son los emprendedores. Nosotros simplemente tratamos de hacer allocation de capital lo más eficiente posible y ayudar a esos emprendedores a que cumplan sus sueños. Y como parte del proceso ganamos dinero. Pero realmente creo que cada vez hay más talento disponible, creo que cada vez hay más convicción de los propios emprendedores que es posible hacerlo. Y creo que ahí es donde entran estos ejemplos de compañías que les fue bien. Mercado Libre, Despegar, cada país tiene sus propios éxitos. En Argentina creo que tuvimos la suerte de tener relativamente más éxitos que otros países. Pero creo que países como Chile o como Colombia o México están haciendo catch-up. Y por suerte en los próximos años creo que eso va a cambiar. Contame un poco, después vamos a ir a la parte de la región, pero contame un poquito sobre cómo esto está pasando ya. Digamos, qué tipo de empresas están saliendo. Porque creo que es difícil calibrar para quien no conoce el ecosistema. Y mi principal interés, creo que lo más importante de esta charla es que la gente que no conoce todo esto vea todo esto porque, digamos, da esperanza, da, digamos, es una enorme oportunidad de creación de valor y de también creación de un nuevo paradigma. Entonces, contame un poco qué tipo de empresas están saliendo de ahí, cómo son diferentes sus paradigmas, cómo son diferentes inclusive los empresarios que salen de lo que se generan y los emprendedores del empresario tradicional al cual estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que está cambiando? Primero creo que nuestro foco en tecnología tiene que ver con la escalabilidad. Y eso quiere decir que hoy creo que es un momento histórico, como decía hace un rato, nunca fue tan factible. O sea, sigue siendo muy difícil armar una compañía, pero nunca fue tan factible probar un concepto. Y realmente hoy creo que, más allá de que la gran mayoría de la innovación sale de Silicon Valley, creo que hoy es muy factible para cualquier equipo en cualquier lugar del mundo, no solamente en Latinoamérica, probar un concepto tecnológico, entender si funciona, si hay una mínima atracción y recién después poder tratar de conseguir inversión y crecerlo. Hoy estamos viendo compañías potencialmente grandes que están surgiendo de fuera de Silicon Valley. Israel como un gran ejemplo, un hub de tecnología. Latinoamérica yo creo que en los próximos años eso va a cambiar. Y hoy lo que estamos viendo es que hay, cuando uno piensa en Latinoamérica como una región, no deja de ser una región relevante, que tiene 600 millones de habitantes con sus propios fricciones locales y desafíos, pero es una masa de usuarios potenciales muy interesante. Y hay muchas compañías en nuestro portafolio que el primer desafío que tienen es esto de dejar de pensar en crecer en Bogotá o crecer solamente en Santiago de Chile y ser una empresa regional. Y eso creo que es uno de los principales cambios que estamos empezando a ver. Que la gente se cree que realmente pueden tener un negocio como mínimo regionales y en algunos casos incluso globales y grandes. Y creo que eso tiene que ver con nuestra propia, o sea, es un defecto o una barrera cultural que venimos arrastrando, que es básicamente la falta de modelos de rol, de ejemplos de empresarios a seguir. Yo me acuerdo, yo trabajé en Endeavor hace muchos años y cuando Endeavor vino a Latinoamérica, Endeavor es una fundación que promueve emprendedores en países emergentes. En ese momento solamente estaba en cinco países en Latinoamérica. Y Endeavor, una de las cosas que proponía era esto de ayudar a encontrar estos modelos de rol, estos ejemplos a seguir, ayudarlos a que les vaya mejor y más rápido porque el ejemplo inspira y el ejemplo hace creerle a la gente que es posible hacerlo. En Argentina hace unos 10 años uno preguntaba nombrame, digo Argentina porque soy argentino, estoy aquí, pero sospecho que la mayoría de los países pasa algo parecido. Cuando uno preguntaba, contame ejemplos de empresarios, ¿a quién admiras como empresario? Y la lista suele ser o muy corta o en algunos casos casi inexistente. O sea, suele ser difícil encontrar el ejemplo del empresario, así como en Estados Unidos uno habla de Steve Jobs y de Hewlett & Packard y de Bill Gates, suele ser muy difícil encontrar esos ejemplos en Latinoamérica. Yo creo que eso está empezando a cambiar. Hoy, emprendedores como Marcos Galperín son ejemplos. O sea, y son ejemplos de que se puede y que se puede hacer las cosas bien. Y volviendo al cierre de tu pregunta, de esto de, creo que hay un nuevo empresariado que se está cocinando, que es, realmente se puede hacer dinero, se puede tener impacto haciendo las cosas bien desde el día uno. Y contame, ¿qué es lo que significa hacer las cosas bien? ¿Cómo es diferente este nuevo empresariado que están haciendo de, digamos, los paradigmas más tradicionales, digamos? Yo creo, a ver, primero creo que hay un modelo de compañía que es muy diferente, que tiene que ver con compañías, y esto en Estados Unidos está probado hace rato, que son compañías donde hay un grupo de emprendedores que el principal activo que invierte en la compañía es el tiempo de ellos. Y no el capital, sino el tiempo. Y que también pasa lo mismo con los primeros empleados de esa compañía. Sin llegar al ejemplo de Twitter o de Facebook, las compañías enormes, pero cualquier compañía mediana que tuvo algún tipo de éxito en Estados Unidos, no solamente le fue bien económicamente a los fundadores, sino también a los primeros inversores. Creo que ese es uno de los primeros cambios que estamos empezando a ver, que las compañías reconocen que el talento hay que recompensarlo. Claramente las compañías, los startups cuando arrancan tienen poco capital disponible, y lo que sí tienen disponible es equity, es participaciones en las compañías. Eso creo que está costando todavía de implementarse en muchos países, pero por suerte ya hay un avance a nivel cultural de recompensar a los primeros empleados tomando riesgo de la compañía. Y ese riesgo es si a la compañía le va bien, les va a ir bien a ellos económicamente. Y eso creo que es de los primeros cambios culturales que yo estoy empezando a ver en startups en Latinoamérica. Y el otro tiene que ver también con la necesidad de un ecosistema más fuerte. Lo ato a este sistema colaborativo del que hablábamos hace un rato, pero creo que los mismos emprendedores se dan cuenta que necesitan ser colaborativos porque algún día van a necesitar ellos. O sea, dar no solamente es dar, sino también es algún día recibir. Y creo que, por suerte, estos ejemplos de ecosistemas como el de Silicon Valley o el de New York que también se está forjando o el de Israel muestran que necesitamos, o sea, la forma de que nos vaya bien cada uno individualmente es que el ecosistema sea más sólido. Y eso tiene que ver, por un lado, con mucha más colaboración, tiene que ver también con mejores inversores. Creo que en Latinoamérica faltan más y mejores inversores. Uno de mis socios levantó capital hace 10 años y por un millón de dólares el inversor se quedó con el 90% de la compañía. Yo creo que por suerte esas cosas hoy no pasan más. Cuesta con algún tipo de inversor, pero en general esas cosas ya no pasan. Se entiende que el héroe de la película es el emprendedor y es el que más riesgo corre y el inversor o el dinero es un servicio, pero creo que eso también está cambiando. Y por último creo que esta necesidad de pensar más globalmente. Creo que realmente nosotros empezamos a ir a Colombia hace un par de años y me sorprendía cuando hace tres años un emprendedor colombiano creía que crecer en serio era salir de Bogotá y aterrizar en Medellín. Y nos costó, no somos los únicos que lo estamos haciendo, pero este evangelización, proceso de evangelización de convencerlos que si lo pueden hacer en Bogotá y si lo pueden hacer en Medellín también lo pueden hacer en San Pablo, en otro idioma, en portugués, y si se animan en serio lo pueden hacer en Estados Unidos. Creo que ese proceso de cambio está pasando. Cada vez veo emprendedores más regionales o globales que se están animando a ejecutar en serio y crecer en sus compañías. Como todo, el ecosistema latinoamericano le falta mucho, creo que nos faltan casos de éxito. Cuando uno mira el modelo americano que está muy basado en casos de éxito que dan valor económico y social a los fundadores y a los empleados y eso después se reinvierte. Creo que fue Endeavor que hizo un estudio del efecto multiplicador aquí en Argentina, como creo que eran 4 o 5 compañías, que les fue bien en los 99, 2000, como inspiraron e invirtieron y ayudaron a otros emprendedores a arrancar y de esas 4 o 5 compañías se terminó armando todo un ecosistema tecnológico en Argentina. Creo que necesitamos más de eso y por suerte creo que estamos en camino, pero falta mucho todavía para llegar. Contame un poquito, Gonzalo, poca gente tiene la posibilidad de tener una visión panorámica de la región y su ecosistema naciente, ecosistema de emprendedorismo de bases tecnológicas. Contame cuáles son las cosas que, para quien no tiene la visión de la región, vale la pena destacar en términos de acciones, iniciativas, que te parece que son destacables o ciudades o países que están haciendo cosas que vale la pena conocer. Yo creo que por suerte en Latinoamérica la mayoría de los países terminó de reconocer que la innovación y el apoyo a los startups es un buen negocio, creo que al fin del día es un buen negocio para los gobiernos y digo negocio en el buen sentido, en el sentido de generar riqueza, generar empleo y generar otro tipo de apoyar innovación en particular. Nosotros en nuestro caso estamos presentes en varios países y en Chile, por ejemplo, nos llevamos una sorpresa muy agradable con una, básicamente tiene un banco de desarrollo que se llama Corfo, que se llama Corporación de Fomento y lo que están fomentando, uno de los verticales que están tratando de impulsar es que haya más emprendedores y por eso también necesitan más fondos de inversión y con un proceso súper transparente impulsan a que haya más emprendedores extranjeros y locales que armen negocios en Chile y al mismo tiempo impulsan que fondos como nosotros que somos extranjeros en Chile se instalen y apoyen proyectos locales. Corfo lo hizo también en Chile, Startup Chile como iniciativa de atraer talento extranjero y de esa forma contagiar o hacer competir a los locales, creo que eso está funcionando, siempre con áreas de mejora pero creo que está funcionando. Casos como Medellín, que es una ciudad para mí un ejemplo, que básicamente hace 20 años Medellín era una cuna de narcotraficantes y hoy es un ejemplo de innovación y de hecho la propia ciudad tiene el objetivo de ser en el 2020 la capital de innovación de Latinoamérica. Hay muchos ejemplos, por suerte, y hablo de los gobiernos porque creo que los gobiernos tienen la obligación barra la oportunidad de cerrar un gap temporal, o sea creo que no hay que vivir de los gobiernos pero creo que cuando se está tratando de crear o mejorar un ecosistema como es el de emprendimiento e innovación Latinoamérica, los gobiernos tienen la oportunidad de cerrar un gap temporal, que es apoyar durante un tiempo esas cosas que faltan, esas piezas que todavía no están desarrolladas, apoyarlas por un tiempo y después correrse. Creo que eso por suerte en algunos países está pasando. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires aquí en Argentina también tiene un mega plan del cual nosotros somos fervientes colaboradores y defensores, que la verdad que hace mucho sentido y es un plan totalmente apolítico, no tiene que ver con el partido político que lo está empujando, sino con creer que apoyar a emprendedores puede ser uno de los verticales importantes del desarrollo económico. Buenísimo. Contame entonces, para quien se entusiasma con todo esto y dice que bueno que está y de repente no tiene acceso a, no está en una de las grandes ciudades de la región. Te dice, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de acciones te parece que vale la pena replicar? ¿Cómo es que se hace para fomentar el desarrollo de todo este ecosistema? ¿Cómo lo podemos llevar al próximo nivel? Es una pregunta muy amplia, pero creo que hay varias cosas. Primero al emprendedor que tiene, o al posible emprendedor, o al emprendedor en potencia. Lo primero que le digo es que hoy, de vuelta, hablando de temas de tecnología, con las limitaciones que eso tiene, creo que hoy, o sea, nunca fue tan fácil probar, con lo cual déjense de pensar y de planificar y pónganse a hacer. Hay muchas herramientas disponibles, nosotros somos fanáticos de una que se llama Lean Startup, que es toda una filosofía bastante conceptual, pero que al fin y al cabo lo que dice es, vos no sabes nada, yo no sé nada, con lo cual si tenés una hipótesis de negocio que crees que allá afuera hay un mercado potencial para algo, próbalo. Busca la forma de probarlo en el experimento más pequeño posible, más barato posible, más accesible posible, hacelo, escuchá que tenés en el mercado y después verás si tenés que mejorar eso, pivotear, como está de moda decir. Pero el primer comentario, ni siquiera recomendación, es anímense y háganlo. En temas de tecnología... Hay mucho que se puede hacer en términos de política pública, pero la realidad es que el protagonismo y la posibilidad depende del esfuerzo individual y del emprendedor. Esto no hace falta quedarse esperando que los gobiernos resuelvan los problemas. Los gobiernos pueden hacer muchas cosas, pero la acción depende del emprendedor. Mirá, hay un... totalmente de acuerdo, Nacho, 100% de acuerdo. Hay un gran inversor que nosotros conocemos, se llama Brad Feld, que tiene uno de los fundadores de Techstars, que es una aceleradora modelo en Estados Unidos, y se puso a escribir libros hace un tiempo, y uno de los libros se llama Startup Communities. Y básicamente habla de cómo se pueden replicar comunidades, fomentar, desarrollar y crecer comunidades emprendedoras. Y lo primero que dice es eso, dice con otras palabras, pero dice, los dueños del movimiento emprendedor son los propios emprendedores. No hay que esperar que el cambio venga del gobierno, ni de los privados, ni de los inversores. Son los propios emprendedores. Y da un par de recetas de cómo hacerlo, pero básicamente habla de, en la medida que hay emprendedores comprometidos de largo plazo, con que el ecosistema cambie, eso va a cambiar. Después tienen que pedir y, o sea, mostrarle la forma a los gobiernos de las necesidades que tienen, salir a pedir recursos, convencer a otros, pero los líderes del movimiento emprendedor tienen que ser los propios emprendedores. Después creo que hay, claramente el gobierno juega un rol, pero es un rol secundario, y es un rol que debería estar liderado, o por lo menos demandado del lado de los emprendedores. El gobierno puede cambiar políticas de... o sea, pensando en el largo plazo creo que hay, no sé, temas de educación. En educación creo que hoy los colegios y las universidades están educando alumnos para trabajos que en un par de años van a desaparecer. Con lo cual creo que el sistema en general, las generalizaciones nunca son... nunca hacen justicia, pero creo que realmente el sistema educativo en general está roto, y en educación se podría desde inspirar, o sea, yo con un grupo de amigos estamos tratando de llevar emprendedores a los colegios en los últimos años a simplemente inspirar. No pretendemos ni convertirlos en emprendedores, ni hacer que tengan herramientas concretas, pero sí inspirarlos y decirles, hoy hay algo que se llama actitud emprendedora, que creo que la tiene que tener un médico, un arquitecto y un posible emprendedor. Y no todos... no es necesario que todos se convenzan de ser emprendedores, pero sí creo que hay... la sociedad en general hay mucho que puede aprender de los emprendedores. Y creo que el... nada, el sistema educativo en sí mismo debería cambiar. Y como no va a cambiar solo, creo que lo tenemos que cambiar nosotros y apoyar ese cambio. En mi caso es juntando un grupo de emprendedores que tienen ganas de ir a dar charlas y ayudar a convencer a los chicos que hay algo diferente allá afuera. Creo que el tema de la cultura... y acá tengo más comentarios que propuestas, pero creo que hay algo a nivel... no... a nivel cultura que creo que deberíamos cambiar. Y creo que en Latinoamérica tenemos dos grandes trabas en cuanto a la cultura. La primera tiene que ver con... el teléfono está sonando, para que vean que no está tan preparado. Hay un primer tema que creo que tiene que ver con el rechazo al fracaso. Creo que en Latinoamérica el fracaso está totalmente castigado, es un estigma, cada uno de nosotros en general cuando va a una entrevista laboral o está contando de su vida, no habla orgullosamente de sus fracasos. Creo que algo que tenemos que aprender de Estados Unidos y de Silicon Valley en particular es que el fracaso no es celebrado, pero sí es entendido como una parte del camino al éxito. Y la clave pasa por aprender de los fracasos y no esquivarlos y no tenerlos como algo que es un castigo social. Yo creo que en Latinoamérica eso sí nos está costando cambiar. Por suerte hay iniciativas, de hecho hoy me invitaron a dar una charla de Fuck Up Nights, que es básicamente un grupo de chicos que dijeron juntemos una vez por mes gente y que alguien venga a contarnos de errores. Porque todo el mundo habla de sus grandes éxitos, pero un poco hablamos de los errores. Con lo cual creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y el otro es el tema de la colaboración. Que ya te aburrí un rato con eso, así que no voy a volver. Pero creo que tenemos ese desafío a nivel cultural de ciertos cambios en la forma que operamos y la forma que percibimos al otro también. Después creo que ahí tiene que haber más dinero disponible. Y no quiero caer en el facilismo de los gobiernos poniendo dinero, creo que hay que mostrarle a los inversores que invertir en startups es un buen negocio. Hace tres años lo hago, creo que es un buen negocio, creo que va a ser un negocio inmejorable para adelante. Y creo que se necesita más. O sea, yo abrazo la competencia porque creo que hay tanto por invertir y por fondear en Latinoamérica que me encantaría que haya más fondos como el nuestro. No lo vería como competencia, sino como más colaboración. También creo que hay este modelo en Estados Unidos que funciona, del emprendedor exitoso que después se transforma en inversor ángel y apoya con dinero y también con tiempo. Está empezando a cambiar en Latinoamérica, pero falta mucho. Y creo que atado a eso también faltan historias de éxito. Hoy Mercado Libre es un ejemplo, Despegar es un ejemplo, algunas compañías brasileñas también son un ejemplo, pero son ejemplos de hace 10, 12, 14 años. Yo espero y apuesto que en los próximos 3, 4 años veamos compañías relevantes, grandes en tamaño y con impacto importante que hayan surgido en los próximos años. Yo creo que eso se está cocinando hoy. Pero creo que esas son las próximas compañías que van a generar los founders y empleados con dinero disponible, con ánimo de apoyar a otros. Por un lado como buen negocio, pero también por esto de entender que un ecosistema mejor nos sirve a todos. Gonzalo, en Silicon Valley no solo se innova desde el punto de vista de nuevas aplicaciones o herramientas de internet, sino también desde el punto de vista del desarrollo de nuevas tecnologías. Alguien podría decir, bueno, sí, muy lindo todo esto, pero son empresas de internet. Y como yo creo que es como que hay un mundo emprendedor que empieza por el mundo de internet, esta vez, pero que se está empezando a expandir. Y después tenemos también todo un ecosistema científico-académico y las dos cosas están bastante disociadas. Y si es así, con esta lectura. Y segundo, si esto es un problema o una oportunidad. Creo que es ambos. O sea, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Creo que hay una disociación. La academia en Latinoamérica creo que en general es muy buena, pero no han sabido reconvertirse o la sociedad o nosotros mismos no hemos sabido conectarlos con el mundo de los negocios. Y de hecho creo que en algunas me ha tocado lidiar con algunos científicos y casi que nos hemos acostumbrado que es una mala palabra, que el científico se vende por un puñado de dólares si termina haciendo negocios. Creo que hay que romper eso. La verdad que no soy la persona para dar la respuesta de cómo, pero creo que estamos recién empezando a ver ciertas iniciativas de integración. Me viene a la mente Satellogic como una compañía de satélites, de nanosatélites armada en Argentina, y Argentina y podría ser en Chile, Colombia, Brasil o en México. Pero armada en Latinoamérica es una compañía que creo que tiene proyección global. Y probablemente cuando les vaya bien en serio y sean un caso de éxito a nivel global, alguien se va a preguntar, pero ¿cómo esta compañía surgió de Latinoamérica? Y la verdad que lo que creo que demuestra esto, que por ahora es incipiente, es que la verdad la tecnología o la innovación o la ciencia está en todos lados. Con lo cual creo que el desafío que tenemos es un problema porque hoy no está pasando, al mismo tiempo es una oportunidad porque es cambiable. Peor sería si no tuviéramos esa materia prima que creo que existe, existe en toda Latinoamérica. Nosotros tenemos la suerte de viajar mucho y vemos que hay buenas universidades en toda la región y también vemos esta disociación del mundo académico por un lado, científico de investigación, y el mundo de negocios por otro lado. Lo bueno es que hay ejemplos, hay gente que lo hizo en otros mercados, en otros países, y ahí sí que vuelvo al tema, al rol de los gobiernos. Creo que los gobiernos deberían aprender y fomentar esta conexión un poco más eficiente. Contame, digamos, ahora pensando en una persona que no es de este mundo, que no es un policymaker, que es Doña Rosa, ¿sí? Una madre o un padre que está viendo todo esto y dice, che, está buenísimo, yo creo que esto es el futuro, pero no tengo ni idea de cómo preparar a mi hijo y como vos decías, no veo que la escuela la esté preparando bien. ¿Cómo hago para preparar a mi hijo? ¿Cómo haces vos específicamente para preparar a tus chicos o cómo planeas pasar también para preparar a tus chicos para todo esto que se viene? Es una gran duda que tengo, la verdad que no tengo respuesta cierta a eso. Sí creo que hay, vuelvo al concepto que yo vengo pensando hace un tiempo sobre actitud emprendedora. De vuelta, no creo que todos hayan nacido o se puedan hacer emprendedores, no creo que nos toque a todos ser emprendedores, pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender de los emprendedores. Y creo que tiene que ver con fomentar en los chicos ciertas actitudes y tiene que ver con la curiosidad por un lado, o sea, los emprendedores son curiosos. Los emprendedores, buenos emprendedores, tienen foco en acción. En acción quiere decir esto que decía hace un rato de, tenés una idea y creés que puede funcionar, hacerla lo más rápido posible. Y creo que el sistema educativo en general, por lo menos el colegio de mis hijos, tiende a ser bastante más teórico, académico, enciclopédico y eso es una traba. Entonces creo que fomentar en los chicos la acción, fomentar la curiosidad, soportar el error. Yo hablo mucho de cómo el fracaso está castigado, pero cuando mi hija hace dos meses trajo una mala nota, me nació naturalmente decirle cómo, lo único que te toca a ti es estudiar y no lo hiciste. Con lo cual, yo mismo, creo que mirarnos al espejo y entender que somos parte del problema o del desafío, es el primer paso para empezar a resolverlo. Pero creo que todo nace en casa, o sea, los grandes emprendedores cuentan cómo en su casa, de una forma u otra, quizás por el ejemplo o por el antiejemplo, entendieron qué significaba ser emprendedor. Por eso vuelvo al concepto de actitud emprendedora. No es tratar de convencer a todo el mundo a emprender, sí creo que hay cosas que podemos y deberíamos aprender de los emprendedores. Creo que es interesante ese punto de actitud emprendedora porque mucha gente puede pensar que emprendedor es el que genera un startup. Y creo que la definición, digamos, que está por detrás de lo que estás diciendo es que emprendedor es algo distinto. ¿Querés dar un poquito tu visión sobre qué es un emprendedor? Yo creo que el emprendedor es el que ve un problema en algún momento o en el mundo y trata de resolverlo. Y eso se puede hacer, lo puede hacer el médico en un hospital, lo puede hacer un empleado en una mega corporación o lo puede hacer un individuo estudiante tratando de armar un startup. Creo que no hay que armar un startup para ser emprendedor y creo que realmente hay problemas en todo el mundo, con lo cual lamentablemente tenemos muchos problemas disponibles y creo que los emprendedores son los que resuelven esos problemas, los que ven algo y quieren cambiar la realidad en vez de ajustarse a ella. Con esa definición súper amplia que la acabo de armar on the fly, me parece que casi todos tenemos el potencial de ser emprendedores. Hay una vieja pregunta si emprendedor se nace o se hace. Yo creo que todos tenemos un potencial emprendedor disponible, algunos lo tienen más a flor de piel que otros, pero creo que simplemente, o sea, emprender no tiene secretos. Claramente hay algunos genios que inspiradísimos tuvieron una idea que nadie tuvo, pero creo que emprender en general tiene mucho más que ver con trabajo durísimo y ejecución que otra cosa. Hay mucha gente cuando arranca a emprender, hay como dos o tres razones típicas que el falso emprendedor o el emprendedor turista dice que es, quiero ser libre y manejar mis tiempos, no quiero tener jefe y quiero ser millonario. Y la realidad es que emprender es casi lo opuesto de eso. Uno puede terminar siendo millonario, pero como una consecuencia de muchas cosas anteriores, la flexibilidad o esto de ser su propio jefe, es verdad que uno no tiene un jefe que le dice qué hacer, pero si uno es un emprendedor comprometido va a estar todo el día pensando en su proyecto, en su negocio, en su producto o servicio y cuando falle algo a las 3 de la mañana, lo más probable es que se levante y le duele a la espalda de decir, no puedo tener este problema o no se puede cortar el servicio. Con lo cual creo que, por eso vuelvo a esto, que no todos tenemos que ser emprendedores, pero sí creo que hay algo de actitud que tiene que ver con esto de curiosidad, capacidad de acción, tolerancia al fracaso, hay una lista larga, pero creo que hay mucho que podemos aprender todos de los buenos emprendedores. Espectacular. Creo que queda clarísimo, digamos, que lo que estamos hablando no es de gente solamente que genera empresas, sino gente que realmente toma para sí el llamado de salir a hacer cosas para hacer el mundo mejor y trabajar en cosas en las que realmente creen y la gente que quiera hacerlo con una empresa está perfecto y la gente que prefiere hacerlo de otra forma también está perfecto, pero no ser apenas pasajeros de este mundo, sino arquitectos y constructores. Totalmente. Una vez me dieron el ejemplo de, si uno quiere adelgazar, no sirve de nada ver un video de gente en un gimnasio. Hay que ir al gimnasio y ejercitar. Con lo cual creo que es eso. Empecemos a ejercitar lo antes posible y eventualmente adelgazaremos. Buenísimo. Gonzalo, un placer. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo. Muchísimos éxitos. Gracias, Nacho. Gracias por la invitación y felicitaciones a vos por esta serie de entrevistas que me parece genial. Gracias, en serio. Muchas gracias y gracias por el apoyo, por participar. La verdad que el apoyo vale la pena comentarlo también. Todo esto es gratuito y el espíritu que mueve a la gente que participa mismo con una cosa hecha de una forma súper casera es realmente difundir y hacer que las cosas funcionen. Así que nada, creo que you want the talk. Vamos todavía. Gracias, Nacho y felicitaciones en serio. Gracias, igualmente. Gracias, Nacho y felicitaciones en serio.